No me opongo porque Concontopará pertenece a la provincia de Cañete, a la región de Lima. Lo dijo Iñica, en nuestra propia casa, en nuestra propia tierra. ¿Y saben lo más lamentable? Que ni Ana Jara, ni Eduardo Cabrera, ni Elsa Anicama, ni José Luis Elías Ábalos, dijeron nada. Nadie se paró para decir, momentito, ¿qué está pasando? Porque informas que Concontopará pertenece a Cañete, pertenece a Lima. Oiga, eso está por último, ni para Cañete ni para Chincha. Eso está en litigio, que ese tema no se toque. Nadie dijo nada. Y esto me indignó enormemente. Hoy en la radio, definitivamente la población comenzó a llamar, porque esto me parece, me parece. Y muchos decían, nos están dando, nos están dando una universidad, nos están dando un bizcochito, pero nos están quitando nuestra pampa. Y esto queda un precedente. Porque ni uno de nuestros congresistas de Ica dijo nada. Y es más, con las palabras de ese congresista cañetano, se tiró, con el perdón de las palabras, se tiró abajo la moción. Y no votaron. Escuchen ustedes lo que difundimos hoy a través de Radio Exitosa, y yo lo manifesté. Espero la respuesta de los cuatro congresistas. Nunca respondieron absolutamente nada. Hoy, en el Pleno del Congreso. Escuchen. Porque este es muy peligroso para nuestra defensa de los límites. Adelante. No, 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 no. Congresistas, la Junta de Portavoces en la fecha ha ampliado la agenda y ha acordado la prioridad en el debate por unanimidad de la moción de orden del día 350. En virtud de ello, la mesa ha dispuesto a tratarla con preferencia. ¿existe algún grupo que se oponga a la moción? Señor presidente, yo me opongo a esta moción porque ya en la Comisión Agraria existe la modificatoria número 087 donde habla ya de la ley, la 2977 donde hace mención de las pampas de Conco Pará las pampas de Conco Pará pertenece a Lima Provincias a la zona de Cañete, señor presidente las pampas de Conco Pará pertenece a Lima Provincias a la zona de Cañete, señor presidente es por eso mi oposición en este momento, señor presidente muchas gracias el número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 118 la mayoría que se requiere para esta moción son 60 votos para que sea aprobada se va a ir a votación, esperemos que en este caso participe alguno de nuestros cuatro congresistas de ICA y que aclare que las pampas de Conco Pará pertenecen a la provincia de Chincha y la región de ICA esperemos que alguno de los cuatro congresistas de nuestra región haga uso de la palabra y aclare este tema en este pleno de congreso descentralizado de la región de ICA hay un votos a favor por lo tanto la moción no ha sido admitida a debate un votos no ha pasado esta moción comunicación telefónica aló, buenas tardes señor Lauri, buenas tardes buenas tardes quería, justo el punto que usted está tratando quería hacerle presente con respecto a que esa esa sorpresa en la cual hemos caído de que no se declare a todo el departamento en emergencia hídrica mire, cuando habló el señor de Cañete en la cual él dice que se oponía porque la pampa de Conco Pará no pertenece a Cañete por lo tanto no debe estar en ese en ese proyecto desde ahí volteó la votación así es mire, ahora a que viene todo esto primero perdemos en el congreso que ya no se va a debatir nuestro problema hídrico segundo el problema de los límites va a ser igualito señor Lauri ahora yo yo pregunto disculpe que le corte ahí me causa sorpresa la inacción de los cuatro parlamentarios porque ellos inmediatamente hubieran hecho uso de la palabra para corregir de repente ese error porque de ahí la gran mayoría de parlamentarios son de Lima y son ellos los que no han votado por eso tenemos solamente 41 votos señor Lauri el problema ahorita en este momento es que ninguna autoridad local distrital provincial regional ni nacional de nuestra parte de ICA nadie ha defendido nada en esta cuestión de los límites ¿por qué? este es un globo de ensayo buenas tardes buenas tardes mira estoy muy contenta por una parte por lo de la aprobación de la ley de la universidad ¿no? muy bien pero yo creo que eso es también una cortina de huma ahorita para lo que justamente está comentando el oyente anterior ¿no? sobre la los problemas que tenemos nosotros de los límites yo escuché al congresista también ¿no? entonces me preocupa ¿por qué los congresistas los cuatro congresistas que tenemos que nos representan al departamento hemos dejado que en nuestra propia casa en nuestra cara nos digan que nosotros no somos dueños de esa tierra ¿no? entonces ¿dónde está? yo me preocupé la congresista Jara cuando venió a Chincha ella dijo que ella iba a defender los límites pero desde ya debe de dar muestras porque era el momento en que ella tenía que al menos hablar hacer uso de la palabra o sea decirle oiga usted por qué allá usted tiene un corresponsal se supone ¿no? en ICA ahí deben de acercarse a preguntar qué es lo que está pasando con el límite de Chincha porque los cañetanos ellos dicen que eso es de ellos y se supone que si es de ellos ellos van a querer agarrar hasta acá donde está la bajada de la perla y eso no es de ellos conjunto para es de Chincha no es de ellos así que hasta el río Clarita es de Cañete para allá es el río Clarita ahora ¿cuál es su opinión de usted que ninguno de los cuatro parlamentarios haya objetado esta posición de este congresista de Cañete que dice que la Pampa es de Cañete y que no se puede provocar ningún tema hídrico para el beneficio de la región mire señor parece que a esos congresistas le conviene a ellos eso o le ha caído algo a ellos porque en realidad esto es de Chincha nosotros los chinchanos tenemos que luchar por ese terreno ahora el congresista ha tenido el atrevimiento o de repente la valería y habla un joven de la provincia de Chincha Junior Sánchez ¿cómo está? muy buenas tardes le escuchamos muy atento en primer lugar saludar la iniciativa que ustedes tienen en informarnos con respecto a esta plenaria descentralizada sobre el congreso pero como joven en primer lugar me siento contento de que exista en Chincha en nuestra provincia una universidad pública para así no poder viajar a Ica y tampoco a la capital del Perú pero a la vez aprovecho amigo Cristian porque me siento decepcionado como chinchano que soy talón rajado que lamentablemente nuestros congresistas todos de Ica ni siquiera se han parado alzar la mano a pedir un minuto de sustentación con respecto a los límites de conconto para creo que de aquí a los mil dieciséis todos los chinchanos que estaría pasando con nuestros congresistas pensando que nosotros demos nuestro voto para que sea valorado estos límites pero lamentablemente ellos como ven solamente se interesan personalmente de repente esta universidad que se va a crear también es un problema ojalá que Dios quiera que se haga que no haya una promesa porque ya veo estos congresistas solamente quieren algo también para eso el pueblo de Chincha hay que estar unido para reclamar nuestros derechos nadie nos puede quitar es igual que a un terreno que tú tienes alguien penetra que te... oye Cristian te digo que me siento con una ira ahorita de escuchar verdaderamente gracias por la información que nos estás dando en directo desde ya el mismo del mismo colectivo pero en los límites mira Cristian con los límites nosotros podríamos comprar o mandar hacer con la renta de los límites 10 universidades las que nos están ofreciendo hoy día verdaderamente el Congreso Nacional de la República te digo porque porque muchos no le damos importancia a estos límites la indignación pero culpable también somos nosotros los chinchanos y de repente hacer un mea culpa por parte también de ustedes los medios de comunicación porque motivo le digo no elegimos un congresista chinchano simplemente eso es lo que estamos hoy recibiendo de escoger foráneos congresistas que no conocen la realidad de chinchano tuvimos la oportunidad segunda emisión muchas gracias por escucharnos recuerde que en cualquier momento cuando se produzca la noticia un reportero de radio exitosa estará listo para informarle ¿Quieres casa propia? No me...